Nada volvió a ser igual Ya no seremos los mismos Muchos hijos de esta patria No volvieron a sus casas Víctimas del odio y el cinismo Ellos confiscados Nuestras vidas controladas Quieren reprimir nuestra conciencia Creen que con violencia Pueden matar la razón Pero el pueblo ya decidió Nicaragua despertó La fuerza está en tu voz No dejes de expresarte Nicaragua depende De tu amor y valentía No dejes que se escapen Las cosas importantes de tu vida Levantate y sonríe Y sigue en la lucha Porque sobrevivir No es vivir Desde abril hasta la libertad Somos el medio de comunicación De mayor referencia En el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web Y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa Y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social Política Y económica Están aquí Hacemos la cobertura Más completa Desde el lugar De los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer Nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com Y síguenos en Facebook YouTube Twitter E Instagram Amigas y amigos Sean todos bienvenidos A una nueva edición De Noticias Live En la plataforma En Facebook De Radio Darío 89.3 Es un placer Acompañarles De esta forma Vamos a dar inicio A las informaciones Que hemos preparado Para este día Este viernes En Nicaragua Reportó Dos nuevos casos De COVID-19 Rosario Murillo Vocera del gobierno Detalló que se trata De dos personas Que llegaron al país Desde Estados Unidos Murillo Dijo que los nuevos casos Son un hombre De 70 años Y una mujer De 52 El primero Según una funcionaria Con alto riesgo Sobre la segunda paciente La primera dama Aseguró que es otro caso Importado Y se trata De una persona Mujer de 52 años Que ingresó a Estados Unidos Y está siendo atendida Y está siendo atendida Acerca del paciente De 70 años La vocera gubernamental Afirmó que es de alto riesgo Por su edad Y otros padecimientos Y que también Está siendo atendido Este mediodía Este mediodía Agregamos Un Resultado Positivo Un caso Otro caso Importado Y Se trata De una persona Mujer De 52 años Que ingresó A Estados Unidos Y que está siendo Atendida Otro caso Positivo Es una persona Varón De 70 años Que también Llegó de Estados Unidos Y por lo tanto Se considera Caso Importado Resultó Positivo De alto riesgo Por su edad Y otros padecimientos Y está siendo Atendido Tenemos entonces El siguiente Balance Un caso En vías De recuperación Importado Un hermano Un fallecido Importado Y Dos Positivos Importados Que están siendo Atendidos Continúan En seguimiento Responsable Y cuidadoso Y todos En buenas condiciones Gracias a Dios 14 personas Que son contactos De los casos Importados O que Llegaron Ellos mismos De otros países Con brotes Fuertes Darío Noticias El primer paciente De coronavirus En Nicaragua Que se registró Ya está Asintomático Aseguró El secretario General Del Ministerio De Salud Carlos Sáenz En la mañana De este viernes Se trata De un hombre De 40 años Que según El MinSA Contrajo El virus En Panamá El caso Fue reportado El 18 de marzo Por la vocera Del gobierno Rosario Murillo Cuando confirmó El caso Murillo aseguró Que el hombre Viajó a Panamá Entre el 13 y 14 De este mes Y que regresó A nuestro país El 15 Vía aérea Nota de prensa Ministerio del Poder Ciudadano Para la salud Situación Del coronavirus Al 27 de marzo 10 de la mañana Se han realizado Pruebas Del COVID-19 A personas Que lo ameritaban Gracias a Dios Desde las 12 Del mediodía De ayer Hasta hoy Las pruebas Realizadas Salieron Negativas Hemos tenido Dos casos Positivos Importados El caso Número uno Ya está Asintomático Tenemos Un fallecido Por esta causa Continúan 15 personas En seguimiento Responsable Y cuidadoso En buenas condiciones Todos ellos En este momento No tenemos Transmisión Local Comunitaria Los contactos De los dos casos Positivos Se encuentran En seguimiento De acuerdo Al protocolo De nuestro país Darío Noticias El Papa Francisco Ofreció Este viernes La oración Conocida Como Urbiet Orbia Las 6 De la tarde Hora de Roma E hizo presencia En la Basílica De San Pedro Para unir al mundo En oración Esta bendición Se imparte Únicamente El domingo De Pascua Y el día De la natividad El 25 De diciembre Sin embargo El pontífice Lo hizo Como una oración Extraordinaria Ante una Plaza vacía Esta oración Fue transmitida A través De los canales Oficiales El Vaticano Y de los medios De comunicación En el mundo Al igual Que a los discípulos Del Evangelio Nos sorprendió Una tormenta Inesperada Y furiosa Nos dimos cuenta De que estábamos En la misma barca Todos frágiles Y desorientados También Nosotros Nos damos cuenta Que no podemos Seguir Cada uno Por nuestra cuenta Si no Solo juntos Es fácil Identificarnos Con esta historia Lo difícil Es entender La actitud De Jesús Mientras Los discípulos Naturalmente Están Alarmados Y desesperados Él permanece En la popa En la parte De la barca Que primero Se hunde Y que hace A pesar del ajetreo Duerme tranquilo Y confiado En el Padre Es la única vez En el Evangelio Que Jesús Aparece durmiendo Después Que lo despiertan Y que calmar El viento Y las aguas Se dirige A los discípulos Con un tono De reproche ¿Por qué Tenéis miedo? ¿Aún No tenéis fe? Darío Noticias Ana Solice Trizo Representante De la Organización Panamericana De la Salud En Nicaragua Ofreció Una conferencia De prensa A la medianoche De este viernes Para asegurar Que la página web Del organismo Registró Un error Involuntario Al reportar Seis casos Positivos De COVID-19 En nuestro país La OPS Reconoció Que hubo Un error Involuntario En la digitalización De uno de los instrumentos Que utiliza Para el reporte De los casos Confirmados Para Nicaragua Sin embargo Dijo que en los mapas Se muestran Los datos Confirmados Cuatro casos Positivos Hasta la medianoche De este viernes La Organización Panamericana De la Salud Reconoce Que hubo Un error Involuntario En la digitalización De uno de los instrumentos Que utiliza Para el reporte De los casos Confirmados De manera oficial En este caso Para el país Nicaragua Sin embargo Los mapas Publicados En nuestro sitio Web Muestran los casos Confirmados Con los datos Correctos Reiteramos Que para Nicaragua Hasta el momento Solo hay Dos casos Confirmados Cifras oficiales Que reconoce La Organización Panamericana De la Salud En el marco Del reglamento Sanitario Internacional Nos disculpamos Con el pueblo De Nicaragua Y con su gobierno Por la preocupación Que este error Pudo haber causado Este error Será corregido Rápidamente Y nos aseguraremos Que no se repita Reiteramos A Nicaragua Nuestro apoyo Y nuestra cooperación Técnica Para seguir Trabajando Para seguir Apoyando En temas De salud Pública Y seguir Acompañando La preparación Para la respuesta A esta Emergencia Sanitaria De importancia Internacional Por COVID-19 Desde que sale De su casa A tomar El autobús William González Se coloca Su mascarilla Artesanal Es de los pocos Usuarios Del transporte Público Que la utiliza Luego de reportarse Los primeros Dos casos De coronavirus En Nicaragua Porque es una De las recomendaciones Que acatamos Por medida De higiene Y es para No permitir Un contagio Según Especialistas El transporte Público Es uno De los espacios Donde la epidemia Puede propagarse Con más rapidez Por esa advertencia Gabriela García También utiliza La mascarilla Normalmente En la unidad De buses Por muchas personas Que se mantienen No sabemos Que si alguien Puede andar Con una gripe Entonces Hay que tomar Las medidas De prevención Sin embargo Algunos conductores Del transporte Público Como Elis Fernández Prefieren No utilizar Mascarillas O alcohol gel Como lo han sugerido Las autoridades sanitarias Yo sigo Las instrucciones Del ministerio de salud Por ejemplo No usar mascarilla Las personas Que están sanas ¿Verdad? Solamente Los contagiados El sociólogo Cirilo Otero Asegura Que la mayoría De los ciudadanos No acostumbran A implementar Medidas de higiene Para prevenir Enfermedades Como el COVID-19 Nosotros tenemos Una sociedad Con una cultura Desordenada La falta de aseo Del transporte público Podría acelerar La propagación De la enfermedad Según Otero El peligro Es que haya Un brote Exagerado Y no lo podamos Manejar Por ejemplo De cada 10.000 habitantes Solamente Hay un médico Hasta la fecha Las autoridades sanitarias Reportan a dos personas Contagiadas De coronavirus De las cuales Una perdió la vida Donaldo Hernández Voz de América Managua Darío Noticias De esta forma Le ponemos Punto final A esta edición Informativa Gracias por habernos Acompañado Recuerde informarse A través de nuestro Sitio web En www.radiodarío893.com Ha sido un placer Haberles acompañado Tengan todas Y todos Buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Calidad que se escucha